de un festival de música electrónica que se va a realizar desde la ciudad de Córdoba para el mundo, por supuesto, a través de las plataformas digitales. Y vamos a contactarnos con uno de los organizadores, Elio John. Buen día. Hola, buen día. Contanos de qué se trata esta fiesta, este festival de movida electrónica, pero con fines solidarios para colaborar con entidades sin fines de lucro que están combatiendo la pandemia en esta situación tan dura del coronavirus. Bueno, Streaming Festival es un festival audiovisual solidario que organizamos desde Movida Electrónica Córdoba. Es un festival que va a durar tres días. Se festeja hoy viernes, sábado y domingo. ¿Tres días de corrido, 72 horas? No, no, no. Vale la aclaración. Son cinco horas por día. A partir de hoy, a partir de las 21 horas hasta las 2 de la mañana, mañana sábado igual. Y el domingo un poquito más temprano, a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Bien. ¿Y cómo se puede colaborar con fines solidarios y a quiénes van a ir destinadas esas ayudas? Bueno, la transmisión va a ser mediante la cuenta de Facebook de Movida Electrónica Córdoba. En la transmisión va a haber un link donde los usuarios van a poder hacer clic y se les va a abrir la página para donar y van a poder elegir las distintas fundaciones a las cuales pueden ir destinadas esas donaciones. Eso está bueno contarlo, John. Entonces, el mismo donante va a poder elegir a quién va a estar destinada esa ayuda. ¿Cuáles van a ser las opciones para brindar donaciones? Y está el Hospital de Niños a través de Soles ONG, la Asociación Hospital Infantil, Fundación Garra, Fundación Mi Pueblo y Copa de Leche Rinconcito de Luz. Bien. Y contanos cuál es la grilla de artistas, de DJ, de la movida electrónica cordobesa. Sí, bueno, los días se van a dividir según los estilos musicales. Hoy viernes va a ser el estilo de música tecno, el cual va a estar presentándose Aldana García, Carlos Delgado, Distant, Marcel Boca y Uma Sheffer. Muy bueno, la movida electrónica es muy grande en la ciudad de Córdoba, en la provincia y en el país. ¿Cómo surge esta iniciativa? Y estábamos viendo que muchos DJs internacionales, de los cuales vienen seguido a presentarse aquí en Córdoba, hacen streaming desde sus casas y pensamos con mi amigo y socio Jesús Ledesma, en hacer, ya que estamos en esta época que es difícil para todos, ¿no? en hacer algo a beneficio y que sea de Córdoba. Entonces se nos ocurrió hacer el festival este con todos los DJs que son de aquí de Córdoba y que sea a beneficio. Bien, repitamos entonces cómo la gente se puede sumar a este streaming de movida electrónica en Córdoba y nos vamos a ir compartiendo un poco de música. Bueno, la transmisión va a ser por la cuenta de Facebook de Movida Electrónica Córdoba a partir de las 21 horas, hoy viernes y mañana sábado y el domingo a partir de las 17 horas. Bien, nos vamos con Marcelo pasando buena música y que se va a sumar también, va a ser parte y protagonista de esta movida electrónica, festival solidario por streaming. Dale, listo. Muchas gracias. Buenísimo, hay música electrónica también en la matinal, pero además con fines solidarios, así que nos ponemos y levantamos un poquito al ritmo. Y nos vamos bailando, ¿sí? Vamos. Con ánimo de fin de semana. Dale, vamos a la pausa, ¿eh? Ya venimos para el cierre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!